Muy contento, gracias por la invitación y bueno, exponiendo lo que uno representa en la zona, como Scannelly, que hace muchos años que estoy con ellos, y bueno, traer el producto que está impuesto ya, y fue uno de los primeros que estuvo acá en la zona, y también traer otras novedades, como las Palas Bertones, Casiye Limán, que represento, y bueno, estoy presente, y me parece que demasiado ha colaborado la gente para estar acá presente y poder vivir lo mejor que se puede. En esta oportunidad lo que puedo traer, y que lo que tengo en mi corralón en esto, es Tolvaz Scannelly de 33 toneladas, 4 ruedas, y de 24 toneladas, también de 4 ruedas, ¿me entiendes? Y la embolsadora, la Max, la que tiene hoy en este momento. ¿Qué significa para un concesionario representar una marca como Scannelly? Para mí es un orgullo, porque formo parte de la familia de Scannelly, así que estoy muy contento, y bueno, es una responsabilidad también que uno tiene, y de estar muchos años juntos, ¿me entiendes? Hace más de 20 años que estoy con la firma Scannelly. Yo empecé ahora aproximadamente 20 años, es el nombre propio, y estoy aquí en Villa Rosario, ya hace 22 años aproximadamente que estoy, y bueno, estoy orgulloso de poder estar representando y estando presente ya muchos años. No, gracias a ustedes por haberme invitado y trataremos de estar. Gracias.